Vamos a utilizar entonces el coco rallado, así seco como viene. Con un sobrecito como este, así de 40 gramos, nos alcanza para hacer medio litro aproximadamente, un poquito más. Perfecto. Entonces, primero lo vamos a hidratar con agua caliente, con agua hirviendo. Con agua caliente. Lo vamos a dejar hidratándose un poquito porque como viene seco, así se hidrata, más o menos 10 minutos, 15. Perfecto. Una vez que ya está hidratado, yo hoy para endulzarlo le voy a agregar un dátil. De estos que están buenísimos. Nos encantan dátiles. Hay varios tipos de dátiles. Para endulzar trajimos estos, después están, si no, estos también que son los más habituales, los que se ven en todos lados. Pero bueno, para de vez en cuando estos que son un poquito más especiales, pero vale la pena. Entonces, vamos a usar un dátil y vamos a usar también el agua fría ahora. La primera hidratas, un sobrecito de coco rallado con una taza de agua caliente. Le sumas el dátil y después un vaso grande de agua fría. Tu idea, Ceci, era reemplazar ingredientes tradicionales. Veo que no usas azúcar o tratás de no usar tanta cantidad de azúcar. Bueno, en estas recetas hoy, justo en la de los pancakes, no incluía azúcar para que sean aptas para bebés. Por eso están endulzados con banana y con calabaza dulce que la preparé de una forma así. La cociné entera en el horno directamente. Una calabaza así por semana al horno entera y después la vamos teniendo para hacer sopas, panqueques, revueltos, todo lo que... Bueno, es una de las primeras comidas que también los médicos mandan para bebés la calabaza, así que la usamos un montonazo. Perfecto. Y entonces está bien concentrado y queda más dulce. Así que está muy bien. Por eso no pusimos azúcar también para que sea apto para niños pequeños que todavía no comen tan azucarado. Perfecto. Y bueno, y el dátil sí es un buen endulzante porque además es natural. Bueno, vamos a licuar un poquito esto entonces para... Muy rico. Ahí está. Uy, qué rico es eso. Eso así solo ya debe ser increíble. O hielo, ron, hielo. Para niños, chicos. Ah, para niños. Ah, para niños. Ah, bueno, puede ser para un clavo. Puede ser un poquitito claro. No, me parece súper rico. Puede ser. Ese niño que llevan dentro. Ese niño que no lleva, eh. ¿Vos lo vas a colar, Ceci? Sí. Igual te digo que debe ser riquísimo. Muy sabroso, eh. Con tropezones también. Sí, se puede agregar lo que uno quiera. También se usa mucho para hacer licuados. Lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a colar con colador. También en casa, si tienen, pueden hacer una bolsita o conseguir una bolsita que generalmente es de una tela... Una media. Sí, o la de las cortinas que se llama wall, esa tela así finita. Ah, el wall suizo. Bueno, esa tela sirve mucho para esto. Entonces... Se venden las dietéticas ya con forma de bolsita para colar las leches estas. Ajá, como un tol. De otras cosas. Claro, y si no, vamos a ir así hasta que... Qué rico. Bueno. Claro, y con esto haces la masa. Claro. Yo ahora quedó este colorcito beige porque le puse el dátil. Sí. Si no, yo acá había preparado una más tempranito que quedó blanca. Sin dátil. Sin dátil. Esa es la preparación de los waffles. Sí, sí. Ya tenemos lista una que es la de banana que ahora se las voy a mostrar. Sí. Hoy vamos a usar harina de arroz para que también, también los que todavía no comen trigo, los más chiquititos y también para aquellos que tienen resistencia al gluten o alergias. La harina de arroz es muy versátil para este tipo de preparaciones, así que va bárbara. Entonces, vamos a utilizar un huevito. Acá vamos a agregar esto también. Tenemos la calabaza, ¿vieron cómo les conté que la hicimos? Sí, sí. Bueno, ya la tenemos acá lista. Le vamos a poner cuatro cucharaditas de esa calabaza. Cuatro, cinco y más o menos para esta cantidad. A modo de endulzante solamente la calabaza. Bueno, obviamente le va a dar sabor. Sí, le da sabor. Le da un color también, le da lindo color, que también es atractivo. Perfecto. Más o menos. Ahora, ¿tuviste problemas con león para que coma? ¿Por eso te llevó la necesidad a investigar y hacer recetas? No, no, en realidad no fue así. Mirá, te cuento. Igual hay miles de cosas que no come. Obvio, como en todas las casas, porque otras mamás me preguntan, ¿león come todo? No, león come lo que le gusta. Lo que sí tenemos la filosofía de darle una oportunidad a la comida y probar, aunque sea, ¿no? Que eso está bueno desde chiquitos. Y también el tema de ofrecer, porque si no ponemos la oferta, el niño no se tienta. Claro, claro. Así que eso también. Pero te interesaba a vos el tema de... Claro, en realidad yo hice un cambio en mi vida. Yo trabajaba de otra cosa. Sí. Trabajaba como gerente comercial. También me recibí de abogada. Casi no ejercí, porque enseguida, bueno, por algo, cosas que me fueron pasando, decidí cambiar el rumbo. Totalmente. En realidad, bueno, fue algo que ya lo conté en redes, así que lo voy a contar. Antes de tener a León, perdí un embarazo y justo trabajando mucho y con mucho estrés. Así que yo decidí cambiar mi estilo de vida. Y bueno, también gracias a mi compañero, hoy que es San Valentín también. Le agradezco que él me pudo apoyar en esto, de que yo deje de trabajar o baje un poco la marcha y me pueda dedicar a lo que realmente sentí que era mi pasión, que es la cocina, ¿no? Conectarme con mi deseo y con algo que me encanta hacer. Así que... Y ahí te pusiste las... Así arrancó. Así arrancó. Me olvidé poner esto. Lo vamos a agregar ahora. Está bueno escuchar. Dos cucharaditas de aceite. Yo voy a usar aceite de coco porque nos gusta a nosotros el sabor, el olor que tiene. Pueden usar aceite neutro, aceite vegetal. Perfecto. Lo que utilizan. Me había olvidado de ponerlo antes. Está de remo de aceite de coco y es rico. Nosotros vamos variando. A mí me gusta siempre eso, ir variando. Entonces algunos días comemos una cosa, otros días otra. Claro. Y así también las recetas. Es lo que me gusta por lo menos a mí, ¿no? Esta cocina intuitiva de que cualquiera puede a la mañana decir, bueno, me voy a hacer un panqueque, me voy a dar un gustito y como pueda, siempre medio a ojo es lo mío. Muy a ojo, no me voy a dar. Bueno, bueno, fideos con tuco y estofado. A medida que León socializa. Claro, una bolonía es una salsa bolonía. León ya tiene cuatro. A medida que va al jardín, empieza a encontrarse con otras casas. ¿Qué sentís que le pasa con la comida cuando va a otras casas? Porque por ahí en tu casa está muy acostumbrado a comer de una manera y te comenta algo, te dice. Sí, hay cosas que le encantan de otros lugares también. Igual en mi casa, al haber un adolescente, no es que solo se come. Y también Coco mismo, mi compañero, también. Les gusta de todo. Les gusta de todo. Entonces también mantenemos esa armonía y ese respeto también, ¿no? Por el otro. Que cada uno va teniendo sus gustos, pero con León, como todavía es chico, bueno, puedo ir como forjando un poco y guiándolo en qué cosas son no tan preferibles y cuáles están tan buenas. Muy bueno. Acá habías puesto huevos, uno. Un huevo, sí. Cuatro, tres, cuatro cucharadas de el puré de la calabaza. De la calabaza, sí. Un par de cucharaditas de la aceite de coco. Sí, dos cucharaditas más o menos. Y harina. Harina, una taza de harina de arroz con una cucharadita de polvo de hornear como para que queden más esponjosos. Y la parte líquida es la bebida esa de coco. Claro, sería media taza más o menos. Bueno, acá ya más o menos estaría, la tendremos que dejar reposar en la heladera y que se enfríe un poquito y si no también la podemos hacer. Pero tenemos acá la de banana hecha que la hicimos igual, solo que con media banana pisada. En vez de la calabaza. Sí. Bueno, vamos a hacer, en vez de en guaflera, vamos a hacer algunos en la sartén. Está buenísimo. Como para que nadie se prive por no tener guaflera. Está calentita, muy calentita, menos calentita. ¿Cómo necesitas que esté? No, no, sí, caliente. Está caliente. Perfecto. Vamos a poner un poquito de coco. En la primera, ya si es de teflón en la primera y después ya no le ponemos más para que no queden tan aceritosos. Bueno, vamos a probar con este cucharoncito. Esta la hay que hacer reposar un poquito y ya está. Dejamos reposar un poquito, claro, que se enfríe también. Son como unas tortitas. Les falta un poquito de líquido. ¿No me pasás el líquido de coco? Tiene que ser igual una masa firme, igual está bueno ver el punto exacto. Porque tiene que ser una masa firme por un lado para que se sostenga, que no se vaya como un panqueque. Claro, para que quede bien. Perfecto, para que quede bien redondito. Ahí le prestas. A veces cuando... Un poquito, porque al enfriar se toma. Y eso mismo podés hacer en la guaflera también. En la guaflera. Ya la estamos calentando para mostrar una. La misma masa. En la guaflera lucen también, eso tiene de bueno. Pero bueno, también los podemos hacer esto anti pastelería total. Pero los podemos hacer y guardar en la heladera. Y al otro día, a la mañana. Y al otro día, a la mañana, los calentamos. Claro. Sí, para no ponerse a la mañana a hacer todo. Claro. Esto es súper rico y con frutas. Voy a usarlo a otra prechada. La aroma que tiene es tremendo. Sí, sí, sí. El coco ese le da un... Claro, prefiero... Un aroma espectacular. ¿Querés que lo pongamos muy dos ojos? Dale. Si se puede. Desazname un poco de esta modernidad de las redes sociales, Cecilia. Bueno. Vos subís las recetas a YouTube, a Instagram. A Instagram. A Instagram. Mi cuenta de Instagram es como.come.león. Como.come.león. Y ahí todos los días comparto tips, recetas. Interactuamos en realidad porque también me pasan recetas a mí. Yo las preparo. Me dicen, a ver si te animas a hacer esto, a ver cómo sale. Yo muestro. Cuando algo me sale mal, también lo mostramos. Está buenísimo. Es una gran comunidad. Vamos a hacerlo con este mejor prechada. Ay, mira qué suena. Qué rápido que toma. Sí, vamos a esperar un poquito que se seque arriba. Cuando ya se ve, cuando no brilla tanto. Medio un paco, ¿no? Sí, cuando se pone un paco, ya está. Como los panqueques, digamos. Sí, tal cual. Es como un panquequito. Panqueque inflado, digamos. Está muy fuerte. Sí, lo trato de poner más bajo, pero es difícil. Está difícil. Eso es lo lindo de las redes ahora, que se generan muchas comunidades. Y por ahí las mamás, que no sé, por ahí no tenías amigas mamás. Y de golpe en las redes te encontrás con un montón y empezás a interactuar. De amigas. Hacés tribu. Hacés tribu. Está bueno. Es que en realidad lo mío fue un poco así. Yo empecé a compartir por algo propio. O sea, estaba en casa, me había tomado todo ese tiempo. Así que empecé como a compartir para ver qué onda, mostrando, contando. En realidad empecé a compartir en mi Facebook. Así fue. Sí, mirá. Y ahí se generó esto de, ¿por qué no lo compartís en otro lado donde se vea más? Bien. Y bueno, y así se fue dando. Pero la verdad es que yo creo que la cuenta de Instagram o las redes también me posibilitaron esto. A mí, en realidad. O sea, más allá de lo que yo doy a otro, a mí me da. Claro. Porque la verdad es que el cariño que la gente me da, me escriben, consejos también que me dan a mí, se generó toda esta tribu, esta ida y vuelta. Y aparte contabas que das cursos. Antes estábamos hablando, das cursos para niños, para madres con niños y así. Sí, hago talleres, hacemos talleres donde otras mamás también vienen, como esto de los primeros pasos, como bueno, voy a tener un bebé, ¿por dónde empiezo? Salvo que bueno, ya sepan cocinar y demás, pero es esto de que... Toma nota. Voy a ir, voy a ir porque no te voy a ir. Te espero, te espero porque seguro que no saben nada. Llevamos en una pausa, en el próximo blog que Cecilia termina de armar estos pancakes deliciosos para León y para todo el mundo. Unos de banana, otros de calabaza y la guaflera también, pero con la misma masa. Con la misma masa, por eso. Repetí los ingredientes de la masa, por favor. Dale, un huevo, media banana si los hacemos de banana o cuatro cucharadas de calabaza aplastadita, dos cucharadas de aceite, en este caso uso de coco, puede ser otro, una taza de harina de arroz con un poquitito de polvo de hornear y media taza, un poquitito más de la bebida que quieras o leche, leche de coco o lo que tengas a mano. Leche de almendras también se usa mucho. Digo media, un poquitito más porque vamos mirando la textura, ¿no? Sí, sí. Podría ser agua también, ¿no? Podría ser agua también, por supuesto. Y van saliendo los guafles. Los guafles. Acá ya tenemos uno. Delicia. Sí. Acá tenemos, este es de banana, sí, los podemos armar con frutas. Y acá están los de calabaza que ya... ¿El piso Paco? Sí, un poquito, no tanto. Es momento de darlo vuelta. Sí, es momento de darlo vuelta. Deliciosos, deliciosos, deliciosos. Y en el mientras tanto, ¿esto con qué lo combinarías? En realidad a mí me gustaría de calabaza hasta con jamoncito o queso. Claro, puede ser salado también, claro, con lo que sea. Sí. Mirá, yo sí los uso para merienda porque para desayuno la verdad es que tanto armado no, pero sí podemos untarlos con algo. Yo hice una cremita de castañas que ahora se las muestro, pero bueno, para merienda con fruta, bueno, hasta de postre con helado, con lo que quieran en realidad, con lo que están acostumbrados y con lo que quieran comer. Yo hice una cremita muy fácil de castaña dulce, que se las voy a mostrar. Lo que hice fue remojar un poquito las castañas solo para que se ablanden, porque ya vienen peladas, así que solamente fue para que se ablanden un poquito. Después descarto ese agua y utilicé, que utilizo mucho en la cocina para endulzar, el agua de los dátiles. Mirá. Remojo dátiles y utilizo ese agüita. Queda dulce. Queda bien, bien dulce, porque justo esos los grandotes son súper dulces. Así que bueno, acá tenemos castañas, dátiles y si no, con un poco de miel también. Puede ser una cucharada de miel. Eso mixeas y generas una pasta. Mixeas y queda la cremita acá lista para poner arriba. ¿Tenés para hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Vamos a descartar un poquito. Vamos a descartar un poquito el agua, que tiene más. El aroma que hay. Qué rico. Bueno, me alegro, qué bueno. Vamos a usar igual dos dátiles, siempre remojados, aunque no son tan lindos a la vista. Están buenos. Sí, son riquísimas. Podemos utilizar así. Déjame cerquita de esto que lo uso. Así, estos ya no los vamos a usar entonces. Entonces, podemos ponerle también una cucharita, un poquitito de miel le podemos poner también. Y el agüita que la vamos a tener cerca. Sí. Entonces, con eso, esto es una crema untable dulce que reemplazaría, no sé, un dulce de leche. Sí, en realidad no reemplazaría porque si no, los fans de dulce de leche, como mi hijo mayor, me matan. Yo soy fan del dulce de leche también. Me matan por eso. Yo no, pero de chica no fui fan tampoco del dulce de leche. Sí, otras cosas de la crema de avellanas de chocolate y todas esas, sí. Sí, pero sí, no es que reemplaza, pero sí sirve para untar y bueno. Para untar, para darle buena clara. Otro día, o sea, como para tener una armonía. Un día dulce de leche, un día una cremita de castaños, otro día miel, otro día queso. Hay mucho más energético, mucho más energético. Claro, sí, da mucha energía. Bueno, estos ya están, los vamos a dejar así un toquecito para que se tubesten y nada más. Entonces, bueno, tenemos el agüita a mano. Sí. Vamos a ir a poquitito y bueno, y con el mixer y paciencia, porque también para que el mixer resista siempre un poquito y descansa. Si no, procesadora. Es muy duro. Y hay que ir de a poco. Igual están tiamizadas las castañas, así con ese proceso de dejarlas en agua un tiempo, se ablandan, pero sí, obviamente. Media duraniona. Sí, sí, sí. Ahí va. Sí, con paciencia y va. Con paciencia se logra. Sí. Se va logrando. Procesadora también, podés, si esa es cantidad. Sí, tal cual, ahí va queriendo. ¿Cuánto dura si vos haces esa crema, esta crema de castañas en la heladera? Y como las leches vegetales, tres o cuatro días. Perfecto. Porque, bueno, tener agua también. No, está bien. Pero sí, siempre hacemos un poquito, lo comemos. ¿Ves que ahí va quedando? Ahí va. Sí. Ahí va. Qué rico. Lo podemos seguir igual hasta que quede más cremoso, pero ya, ahí ya tiene textura. Perfecto. Que se sostenga, digamos. Claro. Ahí está. Muy rico esto. Ahí tiene una textura. ¿Cuánto se come, Luis, de hecho? Lo podemos hacer un poquito más. Ay, tengo que sacar los waffles. Yo los quiero probar. Yo también quiero los waffles. Quiero probar todo. Hay que esperar. Esto de carabaza tiene una pinta bárbara. Sí. Carabaza con jamón crudo. Y el de coca también. No, no. Con un pestito. Sí. Bueno, niños. Igual puedo decir un secretito, sino también. Sí. Sí, claro. Escuchame. Vieron que yo la preparación la hice con el batidor manual. Si estás apurada en tu casa y decís, yo quiero un buen desayuno, pero el tiempo no me da. Ah, porque me quiero quedar durmiendo como un ratito más. Entonces, agarrás el vaso del mixer y todos los ingredientes los metés ahí adentro, le das con el mixer un poquito y ese líquido para los panqueques. Ah, la mezcla. No va a quedar igual, no va a quedar tan aireado todo, pero va a quedar bien. Y tenés un buen desayuno, por lo menos para decir, bueno, una opción. ¿Qué le parece? Porque a veces a la mañana te parece un buen desayuno. Impecable. La castaña, hay que tardar la castaña. La educación es desde niños. Sí, totalmente. Vamos a ir con el ejemplo también un poco, compartiendo. Bien. Muy bueno, ¿eh? Bueno, gracias. Excelente. Bravo. Decórelos, mija, por favor. Ah, bueno, sí. Acá les voy a mostrar que estuve decorando yo un buen rato. Este ya está hecho. Claro. Ahí tiene una frutera. Tiene todo acá, perfecto. Tiene todo listo. Perfecto. Vamos a poner algunos entonces con la cremita. Teníamos ahí, ¿sabés qué? Unos arándanos, pasas de arándanos. Que también son buenos. Sí, pasas de arándanos. Como de uva, pero de arándanos. Uy, mira qué bien. Ahí va. Evolucionó todo. Todo evoluciona. Valor agregado le llaman. Ay, qué bellísimo. Qué bellísimo. Y para hacerlo un poco más. Qué frutillito, bebé. No, no me tires un plano. Ahí, gracias. Bien, marito. Frutillitas, minkas. Acalambrando el brazo. Bien, marito. ¿Eso qué es, corazón? Un poquito de miel. Miel. Al que le gusta. Para tener más grandecitos. Unas frutillitas. Unos duranitos. Un poquito de coco también para darle más sabor a coco. Ciruela con canela. Qué rico. Este, el fin de semana, hicieron su obra. Ah, sí. Ah, hicieron. Qué bueno. Me alegro, Calá. Ciruela con canela. Qué rica. Qué frutillitas. De todo un poquito. Es fruta de estación, ¿no? Sí, con cualquier fruta. Sí, totalmente. Relivia. Ahí va. Podemos. Tenemos también por acá unos chips de chocolate amargo. Pero, ¿cómo para qué? Un chipsito. Un poquita de un baldazo. Un poquito por acá. Un baldazo de sí. Felicite. Podemos también poner un poco de fruta por el medio. Queremos agradecerte por tu presencia, Cecilia Azucca. Gracias. Usted la va a encontrar todos los días en Instagram. Sí. Con... Como Come León. Como Come León. La verdad, moderna, eficiente, riquísima, vistosa, nutritiva y muy, muy ricas recetas. Bueno. Nosotros, lamentablemente, no tenemos que ir. Sí, no. Sí, no tenemos que ir. Queremos agradecer de todo corazón la presencia inestimable del licenciado Luis Cisneros. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, José, que es un placer estar aquí. Esta es su casa, creo. Sí, obvio. Cuando quiera, venga así. No hay problema, vengo cuando me llame. Y nos estamos yendo hasta mañana a las 2 de la tarde, pero usted... ¡Me despido! Otra que se va. Me despido, no sé cuándo vuelvo, pero cuando vuelva seré madre. Nos va a tener al tanto, nos vamos a esperar de todo. La fecha es próxima. ¿Ahora? O sea, puede pasar dentro de dos minutos. Ya se haré el horno, ya se haré el horno. No nos hicimos emociones. No, tranquilo. Sabe que la queremos un montón. La vamos a extrañear. No, no llores, no. Y cuando vuelva va a ser madre, querida. ¡Qué grande! La mejor. La mejor. Nos vamos a... ¡Ido la celda! A las 2 de la tarde, que desea ver la peli de la tarde de la televisión pública.